se lo vean no me van a subir no está fácil créanme que no está fácil voy a voy a ir a traer la otra motocicleta la mayoría vienen en 4x4 yo sí traerme la XTZ la Yamaha 125 pero este no ha sido tan favorable vamos a ver en qué resulta se ha quedado en 4x4 aquí es una ruta turística algo muy maravilloso alpinistas que guarda recursos y todos los que se involucran en esta esta bonita expedición así que voy a tratar de subir en la motocicleta de este amigo no esto es mil veces mejor que andar en la playa andamos cocinera ahí ve jajajaja como de la palomada toda la mera barriada anda aquí chulada hermosura y esos son frijoles que se siembra en esos espacios pero ya son protegidos cara sucia al fondo ah es que esa es la del licenciado dicen no se puede no se puede no se puede no se puede a la casa si o si bien ahí está ahí ahí está ahí wow que bonito se ve todo por donde subirán ahí para allá por donde subirán no más claro más claro jajajaja que ahorita hay mucha tomales fotos a los venados por gallo para su haga tus venados jajajaja el pedredón este es uno de los miradores acá en San Francisco Menéndez entre San Francisco Menéndez y Itacuba ayyyy una de las reservas naturales del municipio una de las reservas naturales del municipio una de las reservas naturales del municipio no pero la pluma si si ahí baja uno ahí se puede bajar yo conozco hasta el puente porque le dicen el imposible hay en esa en esa ruta te vas ahí ha llegado un puentecito chiquito ahí donde salimos ahí mismo hasta ahí he llegado yo hasta el naranjito y y y y y y Gracias por ver el video.